¿Cómo se jugaría la próxima Liga Profesional de Fútbol? Aquella que puede comenzar a fines de septiembre. Claro, si la pandemia lo permite, yo recalco esta situación porque más allá de los intereses y de la vuelta a los entrenamientos, hoy el país está como está. Fíjate algunas de las primeras placas para poder observar. La zona de clasificación se va a conformar con seis grupos, de cuatro equipos cada uno. Habrá un partido intersonal que tendrá, por supuesto, el choque de los clásicos y los emparejamientos, como se le llama a los que no son clásicos, y habrá siete partidos por zona. Habrá doce clasificados en esta primera instancia, que serán los dos primeros de cada zona. Cuando se conforme la segunda zona, y pasamos a ver cómo se van a conformar, se van a conformar en Copa Principal los doce primeros clasificados y la Copa Secundaria, que son los doce que quedarán abajo. Van a jugar en dos grupos, de seis equipos por grupo, cinco partidos por zona, y habrá dos clasificados, los primeros de cada zona. Ahí jugarán, entre cada uno de ellos, los partidos que van a definir. El campeón, que va a ser el primero de cada zona que van a disputar, y el que gana será el campeón y el que irá a la Copa Libertadores. Y el perdedor esperará al que se clasifique de la Copa Secundaria y va a jugar un partido único para ver quién va a la Copa Sudamericana. Este es el formato que será aprobado, seguramente. Algunos no quieren jugar los clásicos, otros sí, pero seguramente saldrá por pedido de la tele, por supuesto, y por lo que conlleva jugar un clásico, como expectativa para cualquier equipo, y por supuesto, para cualquier simpatizante. Simpatizante.